¿Sientes que la ansiedad y los continuos pensamientos negativos están afectando tu vida? ¿Se ha vuelto tu mente tu peor enemiga? No te preocupes más, la ansiedad tiene solución. Las personas que experimentan ansiedad y ataques de pánico, pasan por experiencias que son muy difíciles de tolerar y que les roban. Tranquilidad, les afecta toda su vida, no pueden funcionar de forma normal, lo cual en muchos casos también afecta negativamente su trabajo y relaciones personales. Muchos piensan que se están volviendo locos, que han perdido el control de sí mismos, de su mente y son víctimas de pensamientos negativos recurrentes. Yo misma experimenté todo esto en el pasado y fue lo que me motivó a estudiar la ansiedad para luego escribir este libro. En esa época, me sentía muy mal, pensaba que tenía algo malo y experimentaba cosas como, falta de aire, como que no podía respirar bien, como una sensación de estar mal oxigenada, mareos constantes, inestabilidad, contracturas musculares, se me aceleraba el corazón dificultad para dormir y me despertaba sobresaltada debilidad en brazos y piernas. Sentía como si en cualquier momento fuese a perder el conocimiento, todo el tiempo pensaba que algo malo me estaba por pasar. Podía manejar ahora me perturbaban y me preguntaba, ¿qué ha cambiado en mí? Los doctores me hacían pruebas de todo, me decían que estaba bien, que solo tenía estrés, pero aún así no podía quedarme tranquila. Mi familia me apoyaba, pero también era frustrante para ellos porque no sabían cómo ayudarme. Cuando sufres de ansiedad, es muy difícil que te entiendan por qué no sufren esto. Y los pensamientos negativos, se transforman en un patrón recurrente, negativo del cual es difícil salir. Muchas personas, empiezan a experimentar insomnio, lo que crea un círculo vicioso, ya que, necesitas dormir para estar calmado, ah, pero sientes tanta ansiedad que no puedes dormir. Pero lo más terrible, era no saber qué hacer para solucionarlo. Así que es por ello que voy a compartir contigo lo que debes hacer, paso a paso, para salir de esta pesadilla. Este libro te ayudará a recuperar tu paz mental, ponerte bien, para que puedas hacer todo lo que te gusta, poder relajarte y disfrutar de las cosas, volver a ser tú. Hacer que este episodio desagradable pase pronto, aprender a acabar con tus pensamientos ansiosos, repetitivos y fatalistas, y descubrir cómo convertir este problema en un triunfo personal. Aquí compartiré contigo lo que puedes hacer para volverte a sentir como tú. Nante, Leinde.